Música Con emoción León oído Dios mío Ya que le doy su corazón Música Quisiera ser el reino de ella Y platicar en mi sufrimiento Este reto me lo ha extrañado Amor por la mujer no pido Por eso que yo te dejo Nunca me he venido Te has tirado Te has tirado Y te has tirado Hace los días de mi corazón ¡Oye, querido! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!